Fue yo, le llamo dos días antes. ¿Y qué le dice Antonio? Yo le he dicho que vamos a hablar y te explico que entre yo y tu mujer que no hay nada. Dos días antes. Y llamé a mi mujer, le he dicho que es... Y me llamo después, me insulto, que insultos... Que tú, que ni tú, que como su mujer es payesa mía, como que estamos haciendo algo atrás de él. Y después me llamo, que estoy en mi casa, pásate, pásate y hablamos, aclaramos eso. El día que estaban de viaje, mi mujer y su mujer, su suegra y las niñas y todo. Me fue a su casa, ha sido... Y demás, que me fue con... Es una chancla de casa. Lo que lleva la gente en agosto, ¿no? Sí, 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 sí. Que tiene dos puertas blindadas. Es imposible que lo que está diciendo es que del jardín es imposible de saltarlo. Lo pueden ver ustedes. Y encima yo me fui y estaba borracho. Imposible de romper la puerta. Ha sido... Es decir, que usted lo que quiere decir es que usted ni saltó la cancela, ni le pegó algún golpe a la puerta fracturando el picaporte. Es imposible. Fue Antonio que me ha abierto la puerta. Le abrió. No, no, al tembre, al tembre de fuera. Le abrió. Sí, sí, que el del jardín se abre dentro. Amigo, con el portero electrónico. Sí. El de... La puerta de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entró, me acuerdo muy bien. Entró y me daba de espaldas y se fue directamente a la sopa. ¿Al sofá? A la sopa, sí, al sofá, ahí enfrente de... Lo he dicho a Antonio, vamos a hablar. ¿Qué haces aquí? Joder, bueno, insulto. Que te mando a... Todo, tomamos de todo. Yo no lo pueda pegar primero. Sabía que el señor tiene una operación de corazón. Que lo empujo es que se va a morir. Tiene una batería de corazón. ¿Cómo voy a pegarle? Tiene una batería de corazón.